Música Nueva mujer Yo soy Césizú y tenemos a un maravilloso invitado Se los voy a presentar de una vez Se llama Isaí Morales Sánchez Gracias, te damos la bienvenida Gracias por estar aquí Les voy a contar un poquito de Isaí Él es licenciado en Derecho a Facilitador del Sistema Viodanza Por Escuela Viodanza México Seminario en Estructuras Físicas y en Psicoanálisis Energía y Sanación Pránica Nivel 1 Sistema Kloa Coatsui ¿Sí voy bien? Ah, Coatsui A ver, ¿cómo? Coatsui Ay Dios, tengo que practicar Seminario de Métodos de Solución de Controversias Fundador del Centro Integral Humanista Shanti ORG O ORG Desempeñando actividades de consultoría psicofurídica Viodanza, tarot, terapéutico Y artículos en temas diversos Sin embargo, enfocados a la emoción Desarrollo del ser, investigación y despertar de conciencia Imparte talleres de desarrollo personal asesoría legal en defensa de la mujer Muchas gracias a Isaí ¿Qué significa Isaí? Isaí, cuando muchas veces me han preguntado eso ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Ya estoy alcanzado El significado Sí, ya este... Al principio no sabía Ya después realmente me puse a investigar Y en algún momento Bueno, vi dos significados Que era retoño Retoño de Dios Y la otra era don de Dios Pero realmente el nombre Su connotación viene desde la Biblia Él fue el padre del rey David Y esa fue la única intervención que tuve Ahora sí que conseguí Era al linaje de Jesús Entonces fue toda la información que logré obtener de Isaí ¿Qué es? ¿De dónde viene? El nombre ¿Es judío? Debe ser judío ¿Debe ser judío? Sí, verdad Me suena como judío ¿Quién sabe? Bueno, muy bien Vamos a empezar el tema El tema es asesoría psicofurídica Viodanza Tarot terapéutico Y talleres para las mujeres Tú tienes una empresa Que se dedica al desarrollo y la investigación ¿No? Así es Bueno, la empresa se llama Centro Integral Humanista Shantior Surge a raíz de De mirar en el mundo empresarial Cuando yo me empecé a desarrollar Como pasante en empresas como Walmart Como Grupo Bondi Realmente ¿Qué te puedo decir? Yo sentía que estaba vacío dentro del mundo corporativo Entonces llegó un momento donde Donde mi conexión también estaba con la parte espiritual y la parte emocional Entonces dije ¿Qué tengo que hacer para yo poder realizarme como persona? Porque finalmente vienes a otorgar un don a este mundo Entonces, ¿qué sucede? En algún momento trabajando Me acuerdo que me mandaron Tiene ya casi como un año y medio Me mandaron al archivo Este ¿Al archivo muerto o qué? Al archivo muerto casi, casi Entonces yo checando Cuestiones de actas constitutivas Ajá Ya que ella es psicóloga Se ha dedicado en la rama psicoanalítica También es facilitadora de biodanza Entonces, de lo que he aprendido de ella Dije, bueno, creo que se puede hacer algo más Que las consultoras comunes que conocemos Incluso las consultoras grandes Porque realmente su enfoque es multidisciplinario Es decir, tú vas con un servicio de contabilidad Un servicio de derecho Es específicamente a lo que tú vas Pero en este caso Lo que surgió dentro Dentro de esta idea Fue hacer un servicio interdisciplinario Diversos servicios que combinaran La parte empresarial Pero también la parte holística De lo que son terapias alternativas En este caso Uno de los primeros servicios Que empezó a surgir Fue lo que es La terapia Bueno, sí Terapia psicujurídica Suena muy raro O sea, realmente No es como que un abogado me diga Oye, voy a una consulta legal Generalmente Te llega una persona Te dice Oye, sabes que Tengo un problema de índole legal De estas características Entonces quiero saber Qué está sucediendo Entonces tú das tu asesoría Conforme a lo que conoces de la ley Pero muchas veces Lo que yo he averiguado Acerca de la ley Es que a veces la ley No te va a solucionar Un problema emocional Ahí es donde creo que encontramos Los límites del derecho Es decir, que vamos a tener Que la parte emocional Puede quedar coja Podemos poner ejemplo Un divorcio Pensión alimenticia Un concubinato Podemos observar Que al menos en el entorno El paradigma que se vive En nuestro país Lo que es La mujer Todavía tiene Una disminución De derechos ¿Qué pasa? Que muchas veces Cuando hay una separación Hay un divorcio Este tipo de actos jurídicos Lo que puede Lo que puede Desarrollar Es que Finalmente A lo mejor Te pueden otorgar Una pensión alimenticia A tu favor A lo mejor Te puedes quedar Con la guarda Y custodia De los hijos Pero Hay una situación Muy importante Que la ley no prevé ¿Quién te va a sanar El duelo Cuando tú te separes De la persona? ¿Quién te va a sanar El duelo Cuando tú te separes Del marido? Porque finalmente Estamos en una vida En pareja Entonces es un vínculo El que sigue existiendo Eso es muy importante Es cierto Fíjate que de alguna manera Los abogados Perdón Este Si hacen como un poquito De parte De psicólogos ¿No? Cuando la gente Lo recibe O sea La mayoría Que tiene esa sensibilidad Algunos a lo mejor Son como que nada más Van en la parte legal Y te asesoran Pero en general Cuando tú llegas Con un abogado Tienes que contarle Una serie de cosas emocionales Del por qué O cómo manejarlo Y muchas veces Ustedes son consejeros En ese sentido A lo mejor No generar un problema Más grande O apegarse Como dicen A derecho o a la ley ¿No? Exacto Y efectivamente O sea Es algo que Algunos dejan ahí Su trabajo Y ya no siguen más ¿No? Así es Algunos como ustedes Con una sensibilidad Más especial Entonces Efectivamente Se preocupan Por lo que va a pasar Después con su cliente ¿No? Sí totalmente En este caso Por ejemplo Llegan Situaciones de divorcio ¿No? Porque en muchas ocasiones La mayoría del público O de las personas Son mujeres En este caso Llegan y te dicen Bueno A lo mejor Yo me quiero divorciar Pero realmente Es también atacar A la pregunta inconsciente ¿Realmente te quieres divorciar? Porque realmente Si vemos la ley También dice Bueno Puede existir una reconciliación Eso lo prevé Incluso nuestro código ¿En qué porcentaje Puede la gente Que se va a divorciar Regresar? O evitar el divorcio Si hay En la experiencia personal Y de lo que he visto Yo creo que Es Yo creo que De un 100% Yo creo que De un 10% A lo mejor Hay una reconciliación ¿Por qué? Porque generalmente Cuando tú firmas Una sentencia O un O O haces un acuerdo De divorcio Psicológicamente Lo que sucede Es que Al momento de plasmar La firma Rompes el vínculo Es un Sí Simbólicamente Es una ruptura De vínculo Y Y al hacerlo En En un formalismo legal Lo que sucede Es que a nivel inconsciente El mensaje Que se manda es No hay vuelta atrás ¿Sabes? Ah ok No puede haber vuelta atrás Lo mismo que pasa Cuando vas y firmas Para casarte ¿No? Es como La gente se siente Más comprometida Cuando en realidad Como comentaba la otra vez Vino un abogado También Del concubinato A ver si me platicas Ahorita de eso Ahorita me suplina Pero bueno La gente también Se siente un poco Comprometida ¿No? Así es Pero al final Ambos tienen derechos ¿No? El concubino Y la Una persona Que haya firmado Para casarse Así es Bueno La figura del concubinato La figura del matrimonio Por ejemplo Son figuras Análogamente Parecidas Finalmente Pero en un sentido jurídico Un poco más estricto No me voy a meter Tanto en Como en formalismos legales Pero no tienen No tienen las mismas reglas El concubinato Que del matrimonio Sin embargo En un sentido Mucho más Didáctico Más fácil Para el público Que a lo mejor Está viendo el programa Es que el concubinato Es que el concubinato Se puede parecer Mucho a la figura De lo que es El matrimonio Por separación De bienes La única diferencia Es a lo mejor En la parte De la compensación O en la parte De la pensión alimenticia Es decir Generalmente dicen Que en el concubinato No hay una pensión alimenticia Realmente Si puede haber Una pensión alimenticia Cuando alguno De los cónyuges Tiene menor capacidad Legal en comparación Del otro Para sostener Un nivel de vida Cierto O cuando tiene Algún tipo De incapacidad La otra Es este Que en cuanto Al nivel de compensación No puede superar El 50% De la compensación Eso es en cuanto Al concubinato Y en cuanto A lo referido A un matrimonio Por separación De bienes Si existe El 50% Para la pensión alimenticia Y aparte Tienen que vivir Comprobar Que viven Con un concubinato Exacto Se prevé Que se tiene que vivir Bajo el mismo techo Durante dos años consecutivos Esta regla Tiene su excepción Cuando existe Por medio O cuando se Se procrearon hijos Entonces bueno Ahí es donde Donde tenemos Esa excepción A la regla Porque lo que Preve generalmente El derecho Es tutelar El bienestar De los menores Así es Y en el caso Del matrimonio En el JAC Aún firmando El acta Tú puedes Estar separado Puedes no vivir juntos Pero si hay un acta De matrimonio No hay ningún problema Puedes pedir una compensación O perfección alimenticia O cosas así Exacto Si y el concubinato Tiene Por ejemplo Cuando tú te separas Estando en concubinato Tienes un año Para ejercer esa acción Ante juez Una vez pasada Ese momento Es muy complicado Que puedas Pedir algún tipo De compensación O de pensión A esta alimenticia Se da mucho El caso Que por ejemplo En México Todavía tenemos Este idiosincrasia De que estamos En un país machista Es la realidad Y realmente Se ve que muchos abogados Y lo que son hombres O varones Cuando se separan Generalmente Que son los Los aportadores Son los que Los que dicen No te voy a dar No te voy a dar La violencia Y empieza a surgir La violencia Económica Que ya no estaba Constituida Ya dentro De los derechos De las mujeres Así es Incluso dentro De lo que es Por ejemplo Violencia intrafamiliar Se establecen Cinco supuestos Bueno No recuerdo bien Los cinco supuestos Pero algunos De los que se prevé Es violencia patrimonial Que incluye La parte económica O la manutención Así es Y bueno Regresando a esa parte Como tú decías Del matrimonio Efectivamente Cuando no firma Ya siente como que ya no Pero al final La mayoría De los procesos De divorcio Podrían evitarse Con una terapia Exacto Podrían evitarse Con una terapia O los divorcios Podrían ser Menos caóticos Ándale Realmente Porque Porque a veces Cuando existe Por medio el menor Existe inconsciencia Tanto de las partes Es decir Como de la mamá O del papá Donde pues Suena vulgar Lo que voy a decir Pero a lo mejor Se llevan entre las patas A los hijos Pues sí Así es Realmente No se pueden pensar En los hijos Y ahí Ahora sí Que terminan siendo Como los que Pagan Pagando todo Y realmente Todos esos huecos Y conmocionales Que empiezan a quedar Cuando van creciendo Bueno pues Los van reflejando En todos sus ámbitos De relación Ya sea laboral Trabajo Afectivo Etcétera Entonces Entonces ¿Qué sucede? Cuando llega una persona En cualquier índole En cualquier índole Del derecho Aquí es donde creo Que el derecho Es una terapia Siempre y cuando La sepas encaminar Por el camino De la conciencia Que bueno La conciencia Es un concepto Que no puedo definir Porque es un concepto Totalmente ilimitado Y abstracto Es algo que tenemos Que buscar día a día Como seres humanos Pero Creo que sí Como abogados Tenemos que atender Mucho más a las emociones Es muy común Que en las facultades De derecho Te enseñen A no A no meter los sentimientos Pero O las emociones Pero realmente Es muy importante Porque se nos ha enseñado Una cultura del derecho Como contenciosa Es decir Yo voy a pelear Contra ti Te voy a ganar No Creo que el derecho Tiene que ser Un acuerdo Así como Se establece En la doctrina Que es el contrato Un acuerdo de voluntad Creo que eso es el derecho Es un acuerdo Es un acuerdo Inherente Entre dos personas Para poder Realizar Pues nuevas relaciones Independientemente De la materia De la que estemos hablando Entonces Por ahí Es donde nosotros Estamos trabajando fuerte Para que cuando llegue A alguna situación De divorcio Cuestión de Violencia intrafamiliar Pues bueno Se logren solucionar Los casos Pero con acuerdos O convenios Pero en el cual Esos convenios Se pueda Se puede identificar La raíz del problema La raíz inconsciente Por el cual Tú estás en desacuerdo A lo mejor En divorciarte Por lo cual Te molesta Divorciarte Realmente ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque muchas veces Es me quiero divorciar Porque no funcionó La relación Pero la pregunta De fondo Es por qué No funcionó Pero por qué No O sea muchas veces Las expectativas Del otro Aparentemente No nos llenan No nos llenan No cubren Lo que nosotros Queremos Pero en realidad El programa No es del otro Normalmente Es de uno mismo Sí Incluso leyendo En algún momento Autores como Walter Rizzo Alejandro Jodorowsky Jorge Bucay Incluso dentro De mis sesiones Semanales De psicoanálisis Algo que observas Es que realmente La pareja Es tu espejo La pareja Es tu terapia La pareja Va a sacar A relucir Todas tu Todo tu ego Toda tu luz Toda tu sombra Y finalmente Se va a convertir En la persona adecuada Independientemente Que tú creas Que no es correcta La persona que elegiste Pero esa elección Incorrecta Es perfecto Para el momento De tu evolución Como se lo va Exactamente Nosotros también tuvimos Una chica Que tiene un blog Que nos platicaba Eso que no estaba Muy de acuerdo Con la de parte Del espejo Pero igual También se vale O sea Igual en un punto Dices Bueno no Yo no quiero Verte con los esposos No me gustas Punto Y retirarte Pero ya en un Contexto así como De una profundidad De haber interese De decir Bueno Reconozco Ciertas cosas en mi Y ya no le cargo Al otro La responsabilidad De yo ser feliz O que llene Expectativas Exacto Y realmente Es un proceso complicado Porque eso a veces Lo vemos durante La relación O a veces No queremos verlo Durante la relación Sucede tiempo después En lo que nosotros Denominamos el duelo Donde nos sumergimos En toda la cuestión De lo que es el odio El rencor Lo que yo le hubiera Querido decir Lo que me hubiera Querido Lo que yo hubiera Querido que pasara Que él regresara Conmigo Que yo regresara Con él Todo este ego Empieza a salir A la luz Lo importante Es como tú Vas fluyendo Con esa emoción Porque muchos dicen No, no, no Es que no puedes demostrar Escucho a lo mejor Nosotros entre los jóvenes Que dicen No puedes demostrar Estar ardido No, entre comillas Lo pongo Pero si es que Se trata de que Por ejemplo Toda esta emoción Como negativa O este rencor Que se siente adentro Se canalice De una forma Donde no hagas daño A terceros Exacto Es complicado Es un proceso Que bueno Finalmente todos hemos caído Nos hemos vuelto a levantar Pero bueno Es una labor De todos los días Y ahí por ejemplo Ustedes como combinan Esta parte de la biodanza La biodanza Es que bueno Yo la poco Que he tomado Bueno, tú platicas Mejor tú platicas Biodanza Ok, bueno Que es muy sanadora Muy inviadora Así es Biodanza Bueno, surge En los años 60 En un manicomio Con su creador Rolando Toro Este En Santiago de Chile Donde él empezó A observar Cuál era el comportamiento De los psicóticos En relación a la música Entonces notaba Que había momentos Que cierto tipo de música Les proporcionaba Momentos de euforia Y otros momentos De mayor depresión Esto que pasaba Que en algunos momentos Podía proporcionar Que en un psicótico Hubiera mayores momentos De lucidez Que otros Entonces La pregunta inconsciente Que bueno Yo leyendo su biografía Creo que surgió en él Fue decir ¿Qué pasaría Si lo hacemos Con los normópatas O los neuróticos Que somos nosotros? Entonces O sea Experimentó Ahí Experimentó Empezó con su propia familia Este Y empezó a notar Que tenía Ciertos cambios No nada más A nivel físico No nada más A nivel Este Emocional Sino que también Tenía una cuestión Una cuestión De cambio celular Y cuestiones orgánicas ¿Por qué? Porque el movimiento Algo que Que representaba Era poner Poner a las células Llamadas muertas O esas células Que no se han utilizado A redescubrirse Con nuevos potenciales genéticos Es decir Que Aquellas habilidades Que a lo mejor Nos fueron Este Relegadas Dentro de nuestra Nuestros primeros años De niñez Dentro de nuestros Primeros movimientos Pues realmente Vuelven a surgir Dentro de nuestro Cuerpo Dentro de nuestro ser Dentro de nuestra Este Dentro de nuestra vida Y lo cual hace que surjan Nuevos potenciales Para seguirnos encontrando Constantemente ¿Cómo funciona La metodología De biodanza? Realmente la metodología Tiene Características Muy importantes Lo que es la música El grupo Y Este El movimiento Es decir Siempre Siempre hacemos rondas Hacemos Lo que es el abrazo La caricia Que es el poder El poder para encender La parte afectiva Entre las personas Es un Movimiento De unidad Pero que también Conlleva una terapia Grupal Porque Yo también a veces Le llamo como si fuera Una especie de psicomagia Pero con música Incluso Cabe señalar Que Rolando Toro Y Jodorowsky Eran muy amigos Entonces Tienen cuestiones Muy similares Jodorowsky Por ejemplo En la psicomagia Sana Por medio De actos En el presente Cuestiones No resueltas Del pasado La biodanza Por medio De la música El movimiento Y Y por medio Del facilitador Que te va induciendo A una vivencia Específica Vas sanando momentos Ya sea desde La infancia Ya sea desde Desde la factividad La misma sexualidad O la misma creatividad Como ser humano Momentos del pasado Para poderte Reposicionar Algo que buscamos Es la trascendencia Buscar nuestro lugar En el mundo Decía Decían mucho Los autores Incluso mi madre Me decía Quieres trascender Tienes que buscar Tu lugar En el mundo Exacto Y cuál es ese lugar En el mundo Tú ya lo encontraste Es una pregunta No Si la encontraste Y lo que pasa Es que todavía No quieres hacer Creo que Creo que En el momento Que encontramos El lugar En el mundo Es un momento Donde trascendemos Así lo veo Siempre he tenido La creencia Que cuando morimos Es que Nos hemos ganado La muerte Porque trascendemos De la vida Es como Obtener la graduación En este plano físico Es muy curioso Porque Ayer precisamente Hablaba Casi como que Están viendo No lo recuerdo No sé por qué Hablaba con una chica De Los Ángeles Y entonces Hablaban de las señales Y entonces Mucha gente Tiene así como Grandes expectativas Con respecto A ciertas cosas Que pasan Como en el caso De Los Ángeles Y las señales Que mandan Y entonces A lo mejor Todo el mundo cree Que va a llegar Y el ángel Y así De huero Te va a cargar Yo que en brazos Y te va a resolver La vida Y no es así En realidad Son pequeños Como Visos de la vida Y la parte De trascender Y encontrar el lugar A veces Uno ocurriría Créeme que yo sé Que ya lo encontraste Pero En un punto A lo mejor Eso es lo que pasa En esas expectativas Creemos que a lo mejor Un día Voy a trascender O como dices Trascender Va a tener Un despertar de conciencia A lo mejor va a llegar Y se va a iluminar algo Y va a haber Todo ese tipo de cosas En realidad No es así Créeme que es tan simple Como lo que estás haciendo ahorita Que a lo mejor Estás llevando un negocio Y ahí estás encontrando Tu lugar Y trascendiendo Porque al final de cuentas De lo que se trata Es de ser útil A los demás Y creo que en esa parte Tú ya vas por ahí Lo que pasa es que Por alguna razón Quién sabe por qué A veces no queremos Como verlo Pero de verdad Ya lo encontraste Yo sé Yo sé Pero en un punto Tú tienes que hacer Esa conexión Es extraño Como nos maneja A veces el ego Que no podría A veces parece Que está tan Es tan evidente En nuestras vidas Ciertas cosas Y no las podemos O no las podemos aceptar Sí, sucede mucho A mí me pasó Que yo entré Como a los 21 años En una depresión Existencial muy fuerte Incluso llegué A estar medicado Con antidepresivo Debo de confesar Estuve a punto De dejar incluso La carrera de leyes Muy pocos lo saben Y en aquel momento Era donde yo me preguntaba Es que yo no me veo En un corporativo Haciendo un contrato Haciendo un trabajo común Ajá, muy mecánico Digo, yo respeto Hay abogados Que nacieron para eso Hay abogados Que nacieron para litigar Para pelear Pero Pero decía Yo no me veo así O sea Isaí no se ve De esa forma ¿Qué voy a hacer Del derecho? ¿Me voy a poner A hacer investigación? Todos Notaba que todos Mis compañeros Y muchos Hasta la fecha De lo que empezaron Se han seguido dedicando Han seguido Encontrando esa parte Su lugar en el mundo Y yo decía ¿Y de mí? O sea Como que sentía que la vida Me pasaba Me pasaba Conozco biodanza Conozco el psicoanálisis Entonces Decía Creo que ya encontré La respuesta Pero Oh sorpresa Tenía como Un pastel de cereza Un pastel de chocolate Un pastel de vainilla Y como lo fusiono Sí estaba así Un momento Dije No pues sí Qué padre O sea Tengo un poco de todo Pero pues ahora ¿Cómo no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo empiezo a fusionar? Entonces es cuando En algún momento Tienes que tomar Unas decisiones Fuertes en tu vida O sea A veces Te cuesta Te cuesta Alejarte de personas Te cuesta Trabajos Te cuesta Romper esquemas Romper esquemas Te cuesta mucho llanto O sea Detrás de esta empresa Hay mucho llanto Muchas discusiones Este Para Para poder tener el apoyo Y mucha fortaleza también Porque yo sé Yo sé que no es fácil Que de repente Dices Oh ¿Y ahora qué voy a hacer? Y a lo mejor tienes acá atrás A todo el mundo que te habla bonito Y otros que no Te están criticando Pero al final de cuentas Lo estás haciendo Y estás haciendo hacia adelante Y eso es lo más importante Sí Finalmente Algo que me impulsó Fue que yo me encontraba Con Con el famoso tabú O sea Es Es este Estás loco ¿Cómo vas a hacer eso? Estás loco Exacto O sea ¿Cómo vas a vivir de esto? ¿Cómo te atreves a hacer esto? Tú eres abogado ¿Y tantos años de carrera? Tantos años de carrera Entonces Dices No Creo que Creo que la vida Es como te la enseñaron O sea Sales de la carrera Buscas tu trabajo Te dedicas A lo mejor Los 10 años De tus 25 A tus 35 años A desvelarte Todos los días Para Para ganar un sueldo Invertir de tu tiempo Y ya después Seguir como el famoso American Dream O sea Busco a mi pareja Mi caso Tengo a mis hijos Y repetimos el patrón Entonces A veces Ahí surgía Una cuestión En mi ser Donde decía Creo que nos están educando Al revés En esta humanidad Primero nos enseñan A hacer Y después nos enseñan A hacer Ya cuando nos llegan Los 60 años Es cuando decimos ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué quería hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? Y decía No, hay que hacerlo al revés O sea ¿Por qué no intentamos Primero intentar ser? O sea Meternos en nuestra oscuridad Este ¿Por qué elijo Estas relaciones? ¿Por qué ¿Por qué he fallado yo Como ser humano en esto? ¿Por qué me estoy Bloqueando en esto? Porque finalmente Es una responsabilidad De todos los días Como tú Como tú O sea Me mencionaste No es que un día Llegue el maestro gurú Este Flor de loto Y te diga ¿Sabes qué? Has abierto la conciencia Estás iluminado Dijo, no, he superado mi ego No, es una labor De todos los días A veces en algo En lo cotidiano Igual puede ser en el metro Puede ser en un momento Ni siquiera que creas Que sea iluminación Puede ser en un momento De risa Puede ser en un momento Hasta de enojo Hasta como una cachetada De decir Ya entendí ¿No? De verdad De que en los 20 Eso es maravilloso Una vez alguien me decía Es que no entiendo Nada de eso Y yo No te preocupes Un día te vas a levantar Y lo vas a entender Pero no te O sea No te condiciones A creer que no Y sabes algo que me se me hace Maravilloso ahorita contigo Que mucha gente O hay una generación Donde hizo una carrera Y todo Y de repente se dio en cuenta Que no era lo que querían Y lo dejaron Y les costó todo Un rollo atrás Y entonces empezaron Al camino espiritual Se dedicaron A todo lo que son Terapias alternativas Tú eres ese parte Aguas Y tu generación Se segura que viene A esa parte En donde van a combinar ambas Que es lo que estás haciendo ahora Que se puede O sea No necesitas dejar la carrera O no dejas de renunciar A ciertas cosas Podemos fusionar Todo lo que ya traemos Y dárselo Para ayudar a los demás Exacto Ahí fue donde surgió Dije bueno Creo que puedo hacer El derecho a una terapia Exacto Y finalmente tengo Tengo algún estudio De conocimiento De estructuras clínicas De la personalidad Está la cuestión De la biodescodificación De enfermedades Que por ejemplo Parte de la biodescodificación Es algo que me ha ayudado muchísimo Para poder Poner una empresa Poderme abrir A los caminos Que bueno Van a representar El reto de esta empresa Desapegarme un poquito De los tabús Que también tienes De los padres Porque a veces Es mucha madre Mucho padre Entonces uno te dice esto Otro te dice lo otro Entonces haces Haces lo que ellos te dicen Pero por quedar bien Ante la sociedad Entonces decir Sabes que Para O sea Lo que yo quiero es esto Yo vengo a servir A la gente para esto Y ahí viene A dar biodanza Pero para sanar Es una biodanza terapéutica O sea Ahí viene a utilizar El tarot Para sanar Los arquetipos Viene a utilizar El derecho Para sanar Hay muchas vías Entonces Es como Como esta terapia De biodescodificación Porque elegimos Estas relaciones Necesito irme Por este lado Ahora Cuéntame Los talleres Para las mujeres Los talleres De las mujeres Surgieron Aproximadamente Hace como Casi un año Los empezó a hacer En ese momento Mi mamá Pero en algún momento Yo empecé a intervenir Y la mayoría De las personas Que llegan a biodanza Todavía son mujeres Seguimos hablando Todavía de la idiosincrasia Aquí en México Son muy pocos Los hombres Que se atreven A hacer Por ejemplo Este tipo de disciplinas O terapias alternativas Y ahí es donde empezó A Con base a mi experiencia Y con base A la población Que yo tenía Fue como Hacer un taller Más dirigido A la parte Del desarrollo Del sentimiento Porque uno De los temas Con los que más Llegan las Las personas Es la La ruptura La ruptura De pareja Los duelos Entonces La separación La separación El desapego Qué interesante Y bueno Yo en aquel momento Pues venía También yo De una De una relación Una relación Muy trascendente En la cual En la cual Hasta la fecha Me ha dejado Una de las enseñanzas Más importantes De mi vida Y ese dolor Que en algún momento Estuvo muy Muy a flor de piel Dentro de Isaí Fue como decir Cómo puedo Ayudar a una persona O a darle Las herramientas Porque no tiene que seguir Forzosamente Mi camino Pero si puedo Ser un acompañante Para que encuentre Su camino De sanación Y dije bueno Lo puedo hacer Con mi danza Puedo hacerlo Con los estudios De psicología Con los conocimientos Que yo tengo Para que salga adelante Porque realmente Te pones a pensar Y a veces Una ruptura Representa Un gran vacío Un gran dolor Y a veces No lo vemos Porque nos dicen Es más importante El trabajo Que la pareja Y ese hoyito Se queda ahí Y te va generando Una serie de situaciones En tu vida Si no te detienes A trabajarlo Se empieza a volver Una especie De hoy exprés De un hoy cru En el momento Que explota Lo peor es que explota Y a veces No sale De las formas Como más sanas Por así decirlo O lo que sucede Es que se tapa Con otra persona Se tapa Con otra persona Pero el problema Es que no se ha ido De fondo Y no se cambia El patrón De la persona Y se sigue buscando Luego sale peor Porque entonces Vienen los patrones Repetidos Pero va aumentando Va aumentando Y si es así Como dices Una olla express Es una olla express Pero una olla express Tapada Que la dejas ahí Ir bien Y de repente ¡Pum! Va a explotar! O sea Si a veces Tenemos que entender Con una buena cachetada Una buena bofetada Pero sí Creo que de ahí Surgió toda esta parte Hacia la mujer Y también Bueno Pues Parte de mi historia Personal Mi mamá Desde que yo tengo Cinco años Mi hermano Que tenía tres años Pues Nos sacó adelante A nosotros O sea Fue el abandono En aquel momento Del padre Después ella Tuve una pareja El cual también Pues bueno Me sacó adelante Pero ya fue Mucho tiempo después Entonces El observar Esta cuestión De la mujer Vivirlo desde Pequeño Como era A veces La discriminación El maltrato A la mujer Es algo Que ha surgido Para que Yo pueda retomar Estas experiencias A lo mejor Si son experiencias Reparadoras Dentro de mi vida Estoy consciente de ello Pero dentro De esas experiencias Reparadoras Estoy tratando De sublimar Para dar algo Algo más Mi granito De harina En el mundo Así decirlo Es cierto Hay todavía Mucho trabajo Que hacer Para la mujer Pero también Yo estoy viendo Hay una parte Que también Vamos en un camino Como No quiero decir Equivocado Pero como que Se están desviando Un poquito Porque en esta Parte de empoderarse Este Híjole Yo siento que Están cometiendo Como el mismo Patrón de comportamiento Que los hombres Criticaba la parte Del machismo Y nosotros Muchas mujeres Se están convirtiendo En misóginas O en andróginas Y creo que Aparte del empoderamiento No va por ahí El camino Sí Últimamente Se ha hablado De esta palabra Que vi en las citas Empoderamiento De la mujer Yo estoy de acuerdo Con el empoderamiento De la mujer Sin embargo Estoy totalmente También de acuerdo En lo que tú mencionas Porque Porque Estamos hablando De una Equidad de género Exacto Pero no estamos Hablando De una guerra Donde uno Tiene que someter Al otro Si bien A lo mejor Incluso durante Nuestra historia Los últimos A lo mejor Dos mil años Desde Desde Jesucristo Hasta la Todo el surgimiento Del imperio romano Incluso nuestro sistema Presidencial Actual Y la globalización Es regida Por una figura Paterna Que puede ser Un presidente Un primer ministro Etcétera Habla de un dominio Cierto del hombre También Hemos empezado A ver Cómo surge La figura De la mujer Mujeres que son Presidentas O jefas de estado Etcétera Pero ¿Qué está sucediendo? Pareciera como que El feminismo Se está convirtiendo En la misma polaridad Negativa Entonces Este tipo De De doctrinas Este tipo De De ideas Creo que nos Dejan Nos deben De dejar Un mensaje En la En la humanidad Porque así como Pensamos en el Socialismo En el capitalismo Pensamos Este En la izquierda O en la derecha Es lo mismo Que sucede Son las mismas Son las mismas Cuestiones Pero en diferentes Grados Las mismas Te llevan Al mismo Caos ¿No? La situación Es como Las vas a Armonizar Exacto Ya es como Yo lo hago Siempre Trato de hacer Un llamado A todas las mujeres En el sentido Vean hacia Donde están Yendo Porque creo Que podemos Ahorrar mucho Tiempo Si dejamos De cometer Los mismos Errores Del pasado O de las Mimas cosas Que criticaban En los hombres Y muchas van A decir No es por ahí Chicas No es por ahí Yo quiero ya Empezar a empoderar Hombres Y se me queda Miedo ¿Por qué? Pero desde ¿Dónde empoderas Un hombre? Desde el amor Porque si un hombre Va a estar No va a tener miedo Pues obviamente No va a agredir Y es lo mismo Que pasa con las mujeres Dejen de agredir Tampoco se trata De eso ¿No? Sí Creo que El hombre También tiene Una peculiaridad Ya en nuestra A lo mejor En nuestra generación Y un poco Mayores Porque Realmente hemos encontrado Ya una mujer Diferente No es la mujer Que concebíamos A lo mejor todavía De nuestras madres Para atrás ¿No? Que todavía era La cultura Donde el hombre Podía irse Podía ser Libertad de su vida Y la mujer Estaba ahí esperándolo Pero ¿Qué sucede ahora? La mujer ya no está Ahí Ahora te vengo Ahora el hombre se va Y la mujer está seguro Yo ya no te voy a esperar Exacto Entonces yo también Soy libre Se vale toda esa parte Pero al final de cuentas Creo que sigue siendo Como una especie de lucha ¿No? Lo que traen En el cáncer Como es el poder De todo eso De quien puede más Y no No es por ahí tampoco Sí porque creo que esta lucha Va demasiado por el ego Que el ego finalmente Nace de la De la identificación De la mente Entiendan Es que como humanidad Si nos funciona más Acortar ese tiempo Dejen de pelearse Como un género Créanme Si somos iguales Porque esa parte del martes Somos de martes No No es cierto Aunque aparentemente Físicamente Emocionante Así como hay hombres Femeninos Y masculinos Y al revés Y hay mujeres más masculinas Y femeninas Es simplemente Empalmarnos No somos tan diferentes Tanto que podemos Ahorita tú y yo Platicar Y cosas así Tranquilamente Y así Así sucesivamente En todas las relaciones ¿No? Pero es eso Sentarse Y negociar Y reconocernos Que no somos tan distintos Somos complementarios ¿No? Si algo que siempre Me voy a llevar Por ejemplo De mi psicoanalista Me dice A ver Dime cuáles son Tres elementos Muy importantes En una relación Entonces Yo al principio No sabía Qué contestarle ¿No? Lo que a lo mejor Todo el mundo dice No, pues confianza Y que me respete Y que me acepte Como soy Pero ahí es donde Entra otra vez el ego Que me acepte Como soy Ajá Y por el tiempo A veces en la relación No se trata De que la persona Me tiene que aceptar Como soy Porque si ese Yo tengo que aceptar A la persona Como es Implica que mis propios valores O mi propia dignidad Como persona Tenga que quedar aplastada No creo que sea amor Entonces Ese aceptarme Como soy O una pareja Que se adapte A mis necesidades En el yo Yo, yo, yo Es lo mismo No queda Creo que En una pareja Tiene que existir A lo mejor La parte La parte De la ternura Que me decía Mi psicoanalista La parte de la ternura El cuidado El agape El compañerismo Y lo que es La pasión La pasión En esta parte De la conexión física Sexual Este Para formar Un tridente de confianza En la cual Las cinco etapas O tres etapas En algunas Este Doctrinas De psicología Del amor Este Se puedan Se puedan llevar bien Que desde El enamoramiento Desenamoramiento Y bueno La cuspide Ya del Del verdadero amor Este Pero creo que Debemos Empezar A conectar Empezar A sentir Con la mente Y empezar A pensar Con el corazón Porque realmente Todas las relaciones Se rigen Inconscientemente Por reproducciones De nuestros ancestros Reproducimos Al papá Reproducimos A la mamá Reproducimos Al novio De la abuela A lo mejor De De la primaria O sea Porque realmente Todos somos Una red de conexiones Por eso hay que conocer Mucho al árbol genealógico Para saber A qué tipo de persona Traemos Y con qué tipo De persona estamos Así es Y conforme Ese trabajo interno Realmente Esa famosa palabra Que a lo mejor Ya está Muy gastada Del cambio Empieza por uno mismo Pero realmente Tiene una profundidad Muy significativa Que realmente Ese trabajo Empieza por uno mismo Pero no empieza A raíz de acciones Empieza primero Por mirarte Y después por hacer En ese hacer Creo que ya empiezas A cambiar Y empiezas a atraer A las personas adecuadas Para tu crecimiento Empiezas a elegir Una pareja Mucho más sana Como dice Walter Rizzo Yo prefiero un amor Un poco más Boheme Y un poco más Sobrio Que un amor Todo Por esa pasión Desbordante Exacto Entonces Pues bueno Creo que Es una labor De De terapia Tanto personal Como Como colectiva Así es Miguel Bueno Casi ya vamos a Nos falta un poquito Quieres ya Lo cual Qué conclusiones Puedes sacar De todo esto Qué conclusiones Alguna conclusión Que tengas Al final Pues volviendo A lo mismo De De todo lo que Hemos platicado O sea Para poder Para poder evolucionar Encontrar nuestro lugar En el mundo Empezamos con la trascendencia Que es encontrar tu lugar En el mundo Lo que tú vienes a hacer Lo que vienes a dar Es citando un poquito A Rolando Toro O a Krishnamurti Que te decían Ningún cambio O ninguna revolución social Va a poder Tener éxito Va a poder Gestarse adecuadamente Si no existe De por medio Un cambio interior Y esto aplica Tanto a nivel personal Como a nivel De pareja Como a nivel social Como a nivel global Entonces Sería el mensaje A lo mejor Que yo mandaría Y bueno Finalmente Que la conciencia Hay que trabajarla Todos los días Porque todos los días Vamos a tener un ego Al cual domar Eso es un hecho Al ego hay que amarlo No hay que domarlo Pero igual también Hay que de repente Como dices Tal vez La palabra sea domar Bueno Muchísimas gracias Isai Danos sus redes sociales Antes de que te vayas Donde te pueden contactar Algún curso próximamente Ok Por el momento Ahorita no No he lanzado los cursos Pero Los estaré lanzando En redes sociales Lo pueden ver En mi En la página de internet www.shantiorg.mx También en mi Facebook Llamado Isai Shanti Letras y conciencia En Instagram Me pueden ubicar Como Isai Shanti Org Y En Twitter Estoy como Arroba Isai GM9 O Isai Shanti Org Ah perfecto Algún teléfono Un correo Si Me pueden contactar También por Whatsapp Es 55 1810 3297 Me pueden mandar Un mensaje De Whatsapp Para Alguna asesoría Psicojurídica Tarot terapéutico Ah el tarot terapéutico Bueno eso nos faltó Un poquito platicar Que es Bueno rápido Si no puedo decir Que es el tarot terapéutico Bueno el tarot terapéutico También surge de experiencia personal Surge mucho de la corriente De Alejandro Jodorowsky En el cual yo no utilizo Las cartas O los arcanos Como un método De adivinación Para decirte Cuál es el futuro Porque el simple hecho Es que creo que Acceder al futuro Es un poder Que creo que al ser humano No le corresponde Porque estamos siempre viviendo En el presente Es parte de la conciencia Entonces Que sucede Con el tarot El tarot es una terapia visual En el cual Cada arcano Que tu Que tu plasmas Es un arcano Que va representando Un momento de tu vida Generalmente Cuando se ha asistido O me consultan En tarot terapéutico Una de las preguntas Clásicas es ¿Va a regresar mi novio? Entonces lo que les digo No te pregunte Si va a regresar tu novio Más bien Pregúntate ¿Por qué elegiste Esa persona? Y cuando tu trabajes Exacto Cuando tu veas ¿Por qué elegiste Esa persona? Vas a saber Si tu quieres regresar O no quieres regresar Es una pregunta Totalmente diferente A irnos al futuro Porque a veces En el futuro Programas las emociones Pero realmente Estamos haciendo Constantemente cambios cuánticos En nuestros Campos de energía Y en el momento De que a lo mejor Yo te diga Si va a regresar Puede que suceda Alguna alteración Porque el futuro Tiene millones De opciones Tú puedes crear La realidad que quieras Si esa realidad Se altera Esa persona al rato Me va a decir Que yo soy Un charlatano Entonces prefiero mejor Hacer algo serio Terapéutico Y un poco más científico Para que ayude a la persona Desde las emociones Y se ayude a entender Desde el inconsciente Ok Que sueño Un ratón por ahí Oye Este También tú Lees runas No Eh no No Ah ok Bueno Pues ahora sí Ya nos vamos Te agradezco muchísimo Isaí Eh ¿Algo más que nos Quieres agregar? Este No 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 muchas gracias Muchísimas gracias a ti No me encantó Gracias Muy enriquecedor Tenemos que hacer algo De biodanza Bueno este Yo soy Ceci Su Encuéntrenme en mis redes sociales Como Ceci Con Y Z Tenemos un Para 9 de septiembre Vamos a tener Una clase especial de yoga Con Cuencos Con Andrea Este De Shaman Pues Chequenlo De las redes Tengo ahí el El ¿Cómo se llama? El evento Estás invitado Ah muchas gracias Poderme de invitado Y a todos ustedes Muchísimas gracias Nos vemos hasta la próxima Sean felices Bendiciones Bye Eso fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!